La concesión de estas ayudas supone un importante incremento de proyectos y actividades con respecto al pasado año, donde fueron 23 los municipios que contaron con subvenciones. Las iniciativas se enmarcan en tres líneas de actuación preferentes, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el fomento de los programas que inciden en la conciliación y apoyo a los centros de información a las mujeres. Este último apartado es el más significativo, con 336.000 euros para los 11 centros de atención a la mujer que se reparten por la provincia. En cuanto a la cuantía de las ayudas, los concellos con mayores aportaciones son los de Urense, Sinzo, Terras de Celanova, Pobre del Tribes, Ocarballiño o Barco, Viano de Bolo, Maceda, Muñoz y Vila Marín.